Corazón Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Te haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que me diga en la ciudad Por tu desaparición Y tengo que asimilar Y tengo que asimilar Mi vida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Percibida Mi tristeza Pero no llorar Pero no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Y solo se ha quedado Música Todo el amor Que sentí por dos Y se ha dejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó Se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro Con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame Sálvame Tengo que estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Sálvame Pero no quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Música Todo está dicho En mi corazón Que hoy está quebrado Que hoy está quebrado Fue por el amor Que se fue de aquí Música Y solo me ha dejado Sé que pasará Pronto pasará Música Y estaré a salvo Música Y no sentiré esta soledad Música Que me está matando Música Sálvame Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Quedarme a tu lado Quedarme a tu lado No me dio buen resultado Siento decirte que al final Eso no ha funcionado Música Puedes darte cuenta Quien perdió Más de la cuenta Fuiste tu Pequena sin amor Si es que sientes ausencia Y es que en mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Te diste por lo menos Regalando un corazón De acero Y siempre fuiste tu Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento En mi tu puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Hoy loco reemplazarte Quien iba a imaginar Necesitaba otras caricias Para no olvidarte Música Pero que creo que vamos a hacer Música Si esto fue un juego Si esto fue un juego Te diste por lo menos Regalando un corazón De acero Y siempre fuiste tu Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento En mi tu puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Hoy loco reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Música Está claro Que ahora sí te vas a ir Y está bien Y está bien Si tú lo decidiste así Yo prefiero sufrir Un par de veces tu partida A vivir aferrado A tu amor toda la vida De una cosa Quiero que tú estés consciente Si me alejo Si me alejo De tu vida Es para siempre Yo no puedo obligarte A que tú por mi suspires Ni pedir que me quieras Porque eso no se pide Cuando yo te besaba Como nadie en este mundo Me entregaba Y está claro Que mi amor No lo mereces Y para mi mala suerte Me está doliendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño A quien te ama Y si quieres De una vez desaparece Que un amor como el mío Te lo juro en esta vida No te llegará a dos veces Oye Oye Y por ser tan mala Te quedará solita Pero sé que es lo que vamos a hacer Cuando yo te besaba Cuando yo te besaba Como nadie en este mundo Me entregaba Y está claro Y está claro que mi amor No lo mereces Y para mi mala suerte Me está doliendo perderte Me está doliendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño No se le hace daño A quien te ama Y si quieres De una vez Desapareces Y un amor como el mío Te lo juro en esta vida No te llegará No te llegará Dos veces Te lo juro en esta vida Y en esto Es que sea cada cosa que pretendo En lo que ayer sentí Y en lo que aún siento Hasta lo más profundo del silencio Es vos que va gritando tu recuerdo Estás clavada en mí en lo más profundo Llenando mi existir, todo mi mundo Eres como verdad, dulce y amarga Con una esfera de amor que se hace larga Estás en cada instante de mi vida Porque eres mi canción más aprendida Mantienes mi esperanza siempre verde Porque eres la ilusión que no se ve Estás en la distancia y en el tiempo Estás en cada cosa que yo siento Tanto estás que mi mente se ha creído Que estás donde no estás Y estás conmigo Estás como es el cielo en todas partes Estás en cada ciencia letra fuerte En mi surcomental eres semilla De las cosas profundas o sencillas Estás en cada paso que camino Estás como profeta de mi sinón Conoces mis sueño Eres como profeta de mi vida Vives dentro de mí Como yo mismo Estás en cada instante de mi vida Por tu eres mi canción más aprendida Mantienes mi esperanza siempre verde Porque eres la ilusión que no se pierde Estás en la distancia y en el tiempo Estás en cada cosa que yo siento Tanto estás que en mi mente se ha creído Que estás donde no estás, no estás conmigo Que estás donde no estás, no estás conmigo Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Fueron resultar o falsas, ahorita sus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban No hay que decirme en rogarte para que te quedaras Pero en fuera de todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, ya pasó lo que quieres Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tu a mi jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar por tu amor como este No fácil se olvidar Y nadie sabrá Sente todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error De entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y a personas que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu a mi jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Por tu amor como este No fácil se olvidar Y nadie sabrá Sente todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Pero fue un error De entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero es lo que vamos a hacer Te vas a extrañar Te vas a extrañar Te vas a extrañar Y vas a hacer lo que quieras Y vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu a mi jamás Supriste valorarme Yo sé que nadie te hará lo que yo te hacía Porque en esas cositas del amor Yo tengo una maestría Y la verdad No te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque hay muchas que pasión Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento DJ Johnny Sonson Todo hablar Dígárate A ignorar Como no limpias Mas a verme conformar A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Pero no si no te supe ver Yo sé que me decías más Amores como el tú No sé Solo se viven una vez Solamente me queda A pensar lo que fuimos un día Que agonía Pero que qué es lo que vamos a hacer Toda la vida fratea A ignorar A ignorar Como no limpias Mas a verme conformar A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Pero no si no te supe ver Pero no si no te supe amar No sé que me decías más Amores como el tú Yo sé Solo se viven una vez Solamente me queda A pensar lo que fuimos un día Que agonía Pero que qué es lo que vamos a hacer A pensar lo que vamos a hacer A pensar lo que vamos a hacer Es que no te supe No te supe A pensar lo que vamos a hacer No te supe No te supe No te supe El artista que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ocasionó el fruto anhelado Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Dejo al fin, déjame canse Vente a volar a otro cielo Y deja fiesta tu tabla Tal vez un fruto el río caiga Pero vale Déjame encender la luz, no quiero nada Si estuviera sido ayer lo tomaría La primera vez me ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya, me ganaría Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu al fin, déjame canse 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 Ya pasaron trece manos Y mi fe Se escapó por la ventana Ya contesto el teléfono tranquilo Y no con aquellas ansiedades De escuchar que me enseñabas Aunque fuera otra más de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando Te has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho Que te vieron y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente me vistieron De total indiferencia Estas ganas de abrazarte sin tenerte Tienen mi cuerpo temblando No es eterno, es este tiempo de no verte Y seguirme preguntando No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que había en mí Me consolaba Te me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que han pasado muchos años Pero que qué es lo que vamos a hacer No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Eso mal que había en mí Eso mal que había en mí Me consolaba Que de ti ya no sé Que de ti ya no sé nada 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 Hundí mis anclas Para robarle a tu piel Un amanecer Pero mi barco se hundió En tus horas de miel Y tu saliste fundió Mi galpío de metal Tu arrecife fue mi cama Y a mi norte Vi la espalda Y a tu puerto me entregué Y a tu puerto me entregué Y cuando más me importabas Te marchaste sin palabras Solo quisiera que siempre Recordarás Cuando te amaras No tomaste mi amor en serio Cuanto te amaba Con el eco De tu aliento Sobrevivo Cuanto pesaba en ti Cuanto lloré por ti Y solo salió El recopla ya quedó Resultaste ser pirata Mucho más que yo Y aunque tu garfio me hirió Aún yo sigo aquí Busco mi sol sin dejar De pensar en ti Y hoy regresas a mi vida Dibujando una sonrisa Como si nada pasó Como si nada pasó Pero hoy en estar de pirata Mis velas fueron izadas Solo quisiera que siempre Recordarás Cuando te amaba Cuando te amaba No tomaste mi amor en serio Cuanto te amaba Cuando te amaba Con el eco De tu aliento Sobrevivo Cuanto pesaba en ti Cuando lloré por ti Y solo sal Y solo sal Y solo sal De tu playa quedó Resultaste ser pirata Mucho más que yo Mucho más que yo Mucho más que yo Cuanto te amaba No tomaste mi amor en serio Cuanto te amaba Con el eco De tu aliento Sobrevivo Que a donde sea ir Y yo le deslojudo Que sigue con mi Abrazo la idea De que aún vivía aquí Porque sus recuerdos Se han quedado en mí Cuando un hombre llora El dolor es grande No existen palabras Para consolar Enredad y trago Me voy consumiendo Yo sigo aferrado A un letal recuerdo Ella está en mi tono Es en mi almohada Es en el perfume Que dejó en mi cama Está en el reguero De mi habitación Está en cada expansión De mi corazón Está en el descuido Que se me nota el lenguaje Todos mis caminos Conducen ella Nada donde hará Y no funciona Porque sus caricias Son como una droga Si me iban a dejar Porque permitió Que la madre está Formada De mi alma Pero que es lo que vamos a hacer Yo que le entregue Todo sin medida Que visualicé Mi mundo en su vida Vivo con angustia Y amar a quien no me ama Y un corazón Y un corazón cerco Negado a olvidarla Y un corazón Ella está en mi tono Es en mi almohada Es en el perfume Es en el perfume Que dejó en mi cama Está en el reguero De mi habitación Está en cada expansión De mi corazón Está en el descuido Que se me nota el lenguaje Todos mis caminos Conducen ella Me dan un terapia Y nada funciona Porque sus caricias Son como una droga Si me iban a dejar Porque permitió Que la madre está Formada Si me iban a dejar Porque permitió Que la madre está Formada Cuando digo que no quiero Más Es porque te amo Cuando digo que no quiero Más de ti Es porque te quiero Cuando digo que no quiero Más tengo miedo De entregar mi corazón Y confesar llegando Toda tu esperanza Yo no puedo imaginar Que en vez de mí Si te perdiera un día Yo no puedo imaginar Que en vez de despertar Por lo que hay Y después me entrego Necesito a ver las cosas Que yo sé Y después me niego Y la verdad Es que estoy loco Ya por ti Que tanto quiero De perderte Una vez Necesito Hacer que Al medio Si amas Me separarte De mi vida Es una locura Es decir Que es lo que quiero Es quitar las apariencias Ocultando Evidencias Ocultando Tengo que seguir viviendo Y no puedo engañar Y con eso No sé qué queremos Quiero las mentiras Y me puedo agradecerlas Yo te quiero Es que todo Necesito de tus besos Que despertar mis días Pero sin ti No sé qué hacer Y ser sin ti Yo quiero Te conozco Capaz de mí Son mis amores Los que me alejan Lo cierto es que Te quiero más que a mí Son mis amores Los que me alejan Son mis amores Son mis amores Los que te quiero Y con eso, yo sé que te amo Ya no me perdías, si me muero no deseo No te quiero, no me quedo, no Necesito de tus besos, me haces faltar a mis días Ya sin ti no sé qué hacer, ya sé sin ti Yo quiero que yo no es capaz de vivir Son mis temores los que me alejan Los ciertos que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Los ciertos que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Los ciertos que te quiero más que a mí Son mis demores que me alegran Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que te llegué llorando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que yo besé tus labios a la fuerza Mira que he recibido sin sabores y desaires Mira que hasta te he visto de otros brazos por mi calle Debía comprender que nunca serás mía Debía de una vez borrarte de mi vida Porque este terco corazón No te olvida, no te olvida Aunque le busque un nuevo amor Cada día, cada día Porque este terco corazón Se ha empeñado, se ha empeñado Vivir tan solo para ti Aunque tú no le hagas caso Y recuerda Que el que desprecia compra Y un día me olvidaré de ti Que que te ha empeñado, se no te olvida Que el que desprecia imagina Y la verdad te olvida Y la verdad te olvida Que el que desprecia jamás Y la verdad te olvida Y la verdad te olvida Y la verdad te olvida Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que te dejé llorando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que yo besé tus labios a la fuerza Mira que he recibido sin sabores y desaires Mira que hasta te he visto de otros brazos por mi calle Y a comprender que nunca serás pía Debía de una vez volarte de mi vida Porque este terco corazón No te olvide, no te olvide Al que le busque un nuevo amor Cada día, cada día Porque este terco corazón Se ha empeñado, se ha empeñado Vivir tan solo para ti Por eso nunca te he olvidado Me olvidaré de ti Oye Pero que qué es lo que vamos a hacer Ha pasado mucho tiempo y no te olvido 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 Haga de mi vida Haga de mi vida Que me estás matando con tu indiferencia Quiero que me digas Que tú no me olvidas Porque tú eres buena Odiame mi vida Odiame mi vida Venga la me siento Aunque sea por señal Maldita linda Maldita linda Tú no me desprecies Me muero de pena Tu silencio Tu silencio me castiga Tu silencio es mi condena No me importa lo que digas Que no quieres ser mi amiga Pero dime a tu milena Sé muy bien Sé muy bien lo que te pasa Es que olvidarme no puedes Por eso es que no me hablas Para admitir que me amas Y que todavía me quieres Como yo te quiero a ti Tu silencio me castiga Tu silencio es mi condena No me importa lo que digas Que no quieres ser mi amiga Pero dime a tu milena Sé muy bien lo que te pasa No me importa lo que digas No puedes Por eso es que no me hablas Para admitir que me amas Y que todavía me quieres Amor, yo te quiero a ti Oh, na, na, na Pero que creo que vamos a... Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Tal vez Te hubiera dicho Por favor buscales en otra parte Ya ves Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era el solo objeto de tu intimidad Que hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si la importara Para otra persona Si los valorara Pero que que es lo que vamos a hacer Mi amor Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo un juego de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importara Para otra persona Que si me valorara Para otra persona Si me valorara Si me valorara